¿Cómo lo graba ella? Pues no lo sé. A ver lo que vamos a hablar. No, me voy a ir más para adelante. Yo supongo que luego podrá separar el sonido y cosas pasadas. Voy para adelante. Venga, venga, arrimándose, arrimándose. Venga, venga, arrimándose. Venga, venga, arrimándose. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Ya he ajustado Lo de siempre He tenido que buscarlo ahí que estaba en el bar, jugando unas cartas Oye, y para esto del 2000, ¿qué? Pues se nos reparten Como siempre Dos a casa del alcalde y dos a casa de unas tales eulalias No sacáis ilusiones porque deben ser dos viejas dos viejas estas de las que hacen buen caso La que mejor afina tiene el honor de presentar en este pueblo maravilloso el mejor repertorio de los bailables más modernos Masodote ¡Valce! ¡Valce! ¡Volca! ¡Vamos! ¡Y el último grito de las pistas más renombradas ¡El chachachá! ¡Corre! ¡Valce! 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 Boca, 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 boca.